Oración diaria por los hijos Por la misericordia de Dios, estamos viendo testimonios del poder de Dios en nuestros hijos. Gracias a la oración diaria de la mañana y de la noche por los hijos, aquí en nuestra comunidad virtual de oración, misionera predicadora. Quienes han perseverado en la oración, ya nos están dando sus testimonios de cómo sus hijos, que estaban perdidos en las drogas, con malas amistades, en diferentes vicios, han ido cambiando para la gloria de Dios. Hijos que estaban desaparecidos, han vuelto al hogar. Familias que estaban en discordia con sus hijos, están más unidas. Gracias a Dios. Sigamos en oración por nuestros hijos. No podemos bajar la guardia. Por eso te invito a que perseveres diariamente en oración en la mañana y en la noche, aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es una comunidad virtual de oración, donde te apoyamos en oración por tus necesidades. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con todos tus contactos esta poderosa oración. Dios te sabrá recompensar por ayudar a otras familias a que se salven. Los hijos son las personas más importantes en la vida de cualquier padre o madre. Sin duda, se trata de la mayor de las bendiciones que nos puede otorgar Dios. Y por ello, es lógico que debamos orar por ellos, incesantemente. Por eso en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es nuestra comunidad virtual de oración, todos los días en la mañana y en la noche, oramos por tus hijos. Y te invito para que hagas parte de nuestro canal y de nuestra comunidad virtual de oración. Ayúdanos a evangelizar a más familias para que tomen también la decisión de perseverar en oración. Habla con tus conocidos sobre nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Comparte los videos de oración e invita a más amigos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerda, eres un misionero del amor de Dios, de nuestra comunidad virtual de oración, Misionera Predicadora. Apóyanos, contamos contigo. Salmo 49 El Dios de los dioses, el Señor habla, convoca a la tierra de oriente, a occidente. Desde Sion, la hermosa, Dios resplandece. Viene nuestro Dios y no callará. Lo precede fuego voraz, lo rodea tempestad violenta. Desde lo alto, convoca cielo y tierra, para juzgar a su pueblo. Congregadme a mis fieles, que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclame el cielo su justicia. Dios en persona va a juzgar. Escucha, pueblo mío, que voy a hablarte. Israel, voy a dar testimonio contra ti. Yo, Dios, tu Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Pues las fieras de la selva son mías, y hay miles de bestias en mis montes. Conozco todos los pájaros del cielo. Tengo a mano cuánto se agita en los campos. Si tuviera hambre, no te lo diría, pues el orbe, y cuánto lo llena, es mío. Comeré yo carne de toros, beberé sangre de cabritos. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Cumple tus votos al Altísimo, e invócame el día del peligro. Yo te libraré, y tú me darás gloria. Dios dice al pecador, ¿por qué recitas mis preceptos, y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza, y te echas a la espalda mis mandatos. Cuando ves a un ladrón, corres. Corres con él. Te mezclas con los adúlteros. Sueltas tu lengua para el mal. Tu boca hurde el engaño. Te sientas a hablar contra tu engaño. Deshonras al hijo de tu madre. Esto haces, y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré. Te lo echaré en cara. Atención, los que olvidáis a Dios. No sea que os destroce sin remedio. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Señor, la oscuridad de la noche ya ha pasado. En este instante amanece, que hermoso es poder acercarse a ti, lleno de optimismo y alegría. Para darte gracias, por tu amor, por tu bondad, que no conoce límites, y por los hermosos regalos, con los que tú colmas mi vida. Gracias, amado Señor, por el techo que cobijó mi sueño, por mi familia, por los alimentos que llevas a nuestra mesa, y por la ropa que nos viste. Gracias, amado Señor, porque aunque no tenemos grandes lujos, ni asombrosas riquezas, tú siempre nos provees de todo, incluso más de lo que necesitamos. Gracias, amado Señor, que hermoso es ser tu hijo, y poder disfrutar de tus grandes bendiciones. Amado Señor, no quiero empezar este nuevo día sin entregarlo a ti. Por favor, cuida de mí, y cuida la vida de cada uno de mis hijos. Te ruego, que seas tú, guiándolos a cada instante, tomando sus manos, llevándoles por el camino más conveniente, y levantándolos en bienestar y victoria. Acompáñalos durante este día, y oriéntalos en cada una de las actividades que tienen que hacer. Te pido, amado Señor, que seas tú abriendo aquellas puertas que están cerradas, y permíteles tener la dicha, la salud y la prosperidad que tanto ellos están añorando. Borra, amado Señor, de nuestros corazones, todo resentimiento, dolor, y sé nuestro remanso de paz en los momentos de angustia. Y al llegar la noche, acompáñanos en nuestro camino, para regresar al hogar, para encontrarnos con las personas que amamos, y así poder disfrutar juntos de la dicha del deber cumplido. Amado Señor, a ti siempre sea la honra y la gloria. Amado Padre Celestial, gracias por este nuevo día que nos regalas. En tus manos pongo mi vida, mi día, y cada actividad que hoy realice. Por favor, líbrame de todo mal, derrama bendiciones sobre mi hogar, mi familia, y que tu gracia nos cubra, desde el amanecer hasta el anochecer. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Te invito para que te suscribas a mi canal, y actives la campanita de notificaciones. En estos momentos nos encontramos haciendo la cadena de oración por los esposos. Si eres esposa, hoy yo te invito para que nos acompañes en esta cadena de oración. Aquí abajo, en el enlace, en la descripción, te dejo el enlace donde puedes seguirnos con esta cadena de oración. También en nuestro canal de YouTube, tenemos la cadena de oración por 40 días, seguidos por los hijos, donde oramos por diferentes necesidades de los hijos y de la familia. También abajo te dejo el enlace. Déjanos abajo, en los comentarios, tus necesidades, para que nosotros te podamos apoyar en oración. Recuerda, no estás solo. Este canal de YouTube, Misionera Predicadora, es un canal donde te apoyamos en oración, para que salgas adelante y en victoria, en el nombre del Señor Jesús, por cada una de tus necesidades. Entra a nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, y te vas a encontrar con las diferentes oraciones que tenemos. Está el Rosario de Liberación por los hijos. El Rosario de Liberación también está el Rosario de San Benito por los hijos. Y diferentes oraciones que yo sé que van a llegar a lo profundo de tu corazón. Te invito para que estés muy pendiente, porque pronto vamos a dar un número telefónico, donde vas a poder escribirnos tus intenciones, para que nosotros las podamos colocar en el altar de la Santísima Virgen María. Que Dios te bendiga. Y recuerda, Dios te ama. Gracias. Gracias por ver el video.